El hospital de Sonzón se declaró en alerta roja hospitalaria ante el inminente colapso de los servicios de atención, esto ante el aumento de los pacientes con COVID-19 que llegan al centro médico. La alerta roja hospitalaria rige desde el 3 de julio, desde la 1 de la tarde, hasta el sábado 10 de julio, hasta las 12 de la noche. Se decidió declarar alerta roja hospitalaria ya que la ocupación de los servicios principalmente de urgencias de hospitalización no sobrepasó por encima del 100%. Entonces, por lo tanto, desde la gerencia y la administración municipal se decidió resolver que desde las 13 horas del 3 de junio del 2021 y hasta que la capacidad de respuesta y suficiencia hospitalaria permitan el cambio de este nivel de alerta a uno menor, se suspende la consulta externa presencial, se realizará únicamente consulta externa prioritaria de forma presencial, la cual se dará a pacientes con enfermedades agudas y con síntomas de menos de una semana de evolución. Estas citas se darán presenciales a partir de las 6 y 30 de la mañana hasta completar la agenda. Se realizará teleconsulta para pacientes sintomáticas respiratorios, transcripción de fórmulas médicas e incapacidades. Estas citas se darán por medio de llamada telefónica en los siguientes horarios, de 8 de la mañana a 10 de la mañana y en el número 350-856-3633, que es el número al que usualmente se piden las citas médicas por teléfono o por WhatsApp. Las citas para el día siguiente se agendarán por medio de llamada telefónica al mismo número, lunes, martes, jueves y viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y por WhatsApp al mismo número, lunes, martes, jueves y viernes de 1 y media a 3 pm, como se ha venido haciendo habitualmente. Por urgencias atenderán solo urgencias triaje 1, 2 y 3 e instamos a la comunidad a ser responsables con el uso del servicio y solo acudir se presenta una verdadera urgencia. Asegura la coordinadora médica que los pacientes con enfermedades crónicas se seguirán atendiendo como era habitual, al igual que el control a maternas. Sí, el servicio de odontología va a funcionar. Bueno, personalmente y con el apoyo de la gerente y la administradora, ya hablamos pues como el responsable de la línea para que de verdad sean, pues estén muy pendientes de la línea y se hagan responsables pues de esas citas, ¿cierto? Obviamente, como va a haber, me imagino una gran cantidad de personas pidiendo las citas, también se les avisará por ese mismo medio o por los comunicados que salen en los estados y en la página web, cuando ya no haya más citas para ese día, como para que no sigan insistiendo si no va a haber posibilidad de conseguir la cita. Como es fin de semana y puente, usualmente siempre se congestionan porque también están los accidentes de tránsito, los macheteados, los que se pelean, los borrachos, todo eso. Y en hospitalización tenemos nosotros ocho camas y en este momento tenemos 14 pacientes hospitalizados. Sí, en este momento tenemos un paciente esperando UCI y otros tres esperando remisión. Pero el problema es que aquí no es el único lugar pues donde estamos congestionados. Como pueden ver en las noticias, la ocupación de Antioquia está muy por encima de lo que debería estar. En Río Negro sobre todo la ocupación está muy, muy difícil de conseguir una cama en UCI. Ayer, por ejemplo, salimos con un paciente infartado y nos tocó recorrer cinco hospitales antes de que lo recibieran en Medellín. Entonces la cosa está muy crítica. Por eso también instamos pues que si pueden posponer la fiesta una semana, cosas así, sería lo ideal.